No entendemos de verdad por qué no se están abriendo los centros de salud por las tardes o fines de semana para proceder a esa vacunación masiva. No entendemos que si esto se podía haber tenido en consideración la vacunación que nosotros necesitamos como comunidad abierta al turismo, siendo una de las principales comunidades atrayentes de turismo nacional e internacional en el territorio español, no se ha previsto esa vacunación en masa. Sobre todo una población que sabíamos que salía de los colegios, de los institutos y de las universidades con muchas ganas de volver a disfrutar un verano más o menos tranquilo.